¿Qué es lo que tiene que hablar de Germán y Lola? Agradecer a Germán y a Lola las diferencias que han tenido con Córdoba celebrando esta jornada en esta tierra. Es verdad que tenemos ocho provincias maravillosas, pero bueno, también Córdoba tiene que tener su sitio y por eso le agradezco a CECIP tanto haber pensado en Córdoba como también en el tema que hoy ponen encima de la mesa porque todo lo que se vaya avanzando en este tipo de cosas es bueno para los trabajadores, bueno para las administraciones y bueno para la sociedad que necesita trabajar con dignidad y en condiciones laborales que por lo menos nos encuadren en el contexto europeo que yo creo que está muy avanzado y tenemos que ir a ello. Un evento que trata sobre una temática en la que hay mucho camino por andar, la salud mental en los trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente y hay mucho por avanzar y seguro que entre todos lo podremos conseguir. Hoy se dan cita aquí 170 delegados de prevención de riesgos laborales de CECIP Andalucía, de las ocho provincias de Andalucía y vamos a ahondar en la gestión de los riesgos psicosociales y también en la prevención de la salud mental en los distintos ámbitos laborales. También vamos a tener tiempo de reflexionar sobre la importancia de los problemas de salud mental en el ámbito laboral. Quiero aprovechar la ocasión para poner de manifiesto las carencias que tiene el sistema sanitario público en esta materia con una falta de profesionales muy importante, un déficit estructural que viene arrastrado y al que se suma una alta demanda de necesidades asistenciales sobre todo tras la pandemia de la COVID-19. Nosotros, CECIP Andalucía, como primer sindicato multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, estamos pidiéndole encarecidamente a la Administración que ponga en marcha cuanto antes el acuerdo de mejora de atención primaria que comportaba, entre otras cuestiones, el aumento de más de 100 profesionales en esta materia para la prevención de la salud mental. Profesionales como psicólogos clínicos, psiquiatras, enfermeras especialistas en salud mental, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. Tenemos muy claro que la prevención y la promoción de la salud mental hay que hacerla desde lo público, con una inversión importante y sobre todo poniendo el acento, poniendo el foco en la atención primaria que es la puerta de entrada al sistema sanitario. Tenemos muchos datos, desgraciadamente, que no son los mejores en cuanto a esta materia. Hay un dato revelador que ahora les trasladaré de una encuesta de excesión nacional, pero lo que sí sabemos es que la protección de la salud mental es un derecho en el trabajo y por eso estamos convencidos que con espacios laborales saludables y seguros tendremos trabajadores mucho más sanos y mucho más productivos. La administración y las empresas privadas también tienen que garantizar la protección de la salud mental y tienen que garantizar todos aquellos aspectos en el trabajo que impidan que se produzcan enfermedades como son la depresión, la ansiedad u otro tipo de trastornos. Un 45% de los empleados públicos de este país toman prácticamente a diario fármacos psicoactivos del tipo de ansiolíticos o soníferos. Esto pone de manifiesto la importancia que tienen los problemas de salud mental en el ámbito laboral, en este caso, en el ámbito de las administraciones públicas. Nosotros estamos manteniendo una exigencia al Gobierno central en cuanto a esta cuestión y es que modifique el cuadro de enfermedades profesionales e incorpore el síndrome del trabajador quemado. El Gabinete de Ayuda Psicosocial, CSIF Ayuda, que es una herramienta, como digo, que permite el asesoramiento, el apoyo y la defensa de los trabajadores en los riesgos psicosociales que compartan su actividad profesional, ya sea violencia en el trabajo, estrés, burnos o incluso adicciones. Es muy importante que la Administración se dé cuenta del problema que hay con la salud mental en el ámbito laboral. Yo creo que son conscientes de ello. Están dando paso. El Gobierno de la Junta de Andalucía este año pasado firmó por fin un programa de prevención de la conducta suicida en Andalucía, 2023-2026, que venía a reconocer una exigencia histórica de nuestra organización para poner en valor la salud mental en el ámbito laboral, especialmente en algunos colectivos de algunos sectores que son muy sensibles a este tipo de problemas, como son los profesionales sanitarios o las fuerzas de seguridad. El INE nos dice, tristemente, que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. En 2022, en los últimos datos, sabemos que aumentaron un 2,3% con respecto al ejercicio anterior, con un total de 4.097 que duplica los fallecimientos en accidentes de tráfico. Si a todo ello sumamos que hay muchas personas que pasan gran parte de su tiempo en el lugar de trabajo, todos coincidiremos en que es más que necesario poner en juego estrategias de prevención y promoción de la salud mental en el ámbito laboral.